El Consejo de Cali aprobó en primer debate el Plan de Desarrollo 2020-2023 denominados Unidos por la Vida al cierre de la sesión de la Comisión de Planitierras, la cual se llevó a cabo de manera virtual. La concejal Tania Fernández señaló que cinco artículos fueron retirados. Este plan de desarrollo tuvo su estudio en la Comisión de Planitierras por los diferentes concejales y su votación fue siete votos positivos para esta ponencia. Tuvo diferentes cambios, se realizaron 360 proposiciones presentadas por los concejales, de las cuales 60 fueron avaladas por la Administración, se realizaron cambios en ese articulado, se realizó una conciliación con la Administración y fueron retirados cinco artículos, como es el tema del servicio a la deuda, que el señor alcalde presentó un proyecto de acuerdo, la declaratoria de utilidad, los temas de la ENRU, el tema del POT, el tema de las alianzas público-privadas. De la misma manera, se veró que se hicieron ajustes importantes en el presupuesto para llevar a cabo el plan de desarrollo. Se hizo un ajuste en el presupuesto de este plan de desarrollo y quedó en un valor de 18.1 y también se hizo un ajuste en el plan de reactivación económica, que nos parece importante en cuatro puntos. Por su parte, la cabildante Diana Rojas expresó que es importante fortalecer temas de educación y deporte. La concejala ha presentado propuestas para ser incluidas en el plan de desarrollo, en educación, en deporte, en desarrollo económico y la reactivación económica que necesitamos como ciudad. Tercero, creo que es un plan visionario y estratégico e importante que va a empujar esta ciudad en estos cuatro años. En total, el plan de reactivación económica se cuantifica en 70.000 millones e impactará a 9.000 beneficiarios del sector cultural y 1.200 empresas del sector turístico y 4.600 empresas del sector comercial. Esto en el Cali Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. ¡Gracias!